Esta semana la dictadura Ortega Murillo desató una nueva ola de persecución contra la Iglesia Católica en el departamento de Matagalpa y en particular contra el obispo de la diócesis Rolando José Álvarez que lidera la voz profética de la Iglesia. El ataque incluyó el cierre de 10 radioemisoras católicas y de varios canales de televisión por cable, así como de otros medios de comunicación dirigidos por laicos como Radio Voz en Matagalpa y el canal RB3 en Río Blanco. Y como parte del cierre arbitrario de estos medios de comunicación para imponer la censura, se ejecutó un violento asalto policial y la profanación de la capilla Divino Niño Jesús de Praga en la parroquia de Sébaco, donde el sacerdote Uriel Vallejos y otros feligreses estuvieron cercados durante casi tres días por la policía hasta que lograron escapar con la ayuda de sacerdotes y feligreses. Y desde el jueves pasado, esta escalada represiva se ha centrado contra Monseñor Rolando José Álvarez en Matagalpa, quien se encuentra prácticamente secuestrado por un cerco policial en la Casa Cural que le impide la libre movilización y amenaza con encarcelarlo, con el pretexto de que está siendo investigado por presuntos delitos penales. La virulencia de estos ataques han causado conmoción en todos los sectores de Nicaragua, incluyendo a los miembros del gobierno y los partidarios de Daniel Ortega, que condenan en silencio la represión contra la Iglesia. Hay miedo y temor generalizado por la irracionalidad de estos ataques y por la desesperación y el odio con que actúan los gobernantes, pero al mismo tiempo hay una solidaridad generalizada hacia los sacerdotes y el obispo Álvarez que el régimen nunca ha podido callar o amedrentar. Las imágenes del obispo Álvarez orando por la paz con el Santísimo ante un cerco policial que le han dado la vuelta al mundo, simbolizan la derrota moral de una dictadura que aún con todo el poder de las armas no podía aplastar la libertad de conciencia de los ciudadanos y los religiosos. Todo el mundo ha visto las otras imágenes, las del despliegue de los antimotines en la zona de la curia de Matagalpa, como si se tratara de una zona de guerra para intentar silenciar la voz del obispo e impedirle celebrar la Eucaristía en la catedral o en cualquier otro templo religioso. Este despliegue de la Fuerza Armada para intentar callar la voz de la Iglesia también simboliza la profunda debilidad de una dictadura familiar que está aislada en el búnker del Carmen y ha perdido todo contacto con la realidad que vivimos los nicaragüenses. La maquinaria de mentiras del régimen y la fabricación de presuntos delitos que ahora le atribuyen a Monseñor Álvarez por predicar la paz no puede desmentir esas imágenes en las que todo mundo ha visto el abismo que existe entre la integridad del sacerdote y los que gobiernan por el ejercicio de la violencia. Sin embargo, existe un peligro verdadero para la integridad física y la libertad de Monseñor Álvarez ante una escalada que ha sido provocada por Ortega y Murillo con el cálculo de imponer el silencio de la Iglesia a través de la amenaza de cárcel o el destierro de Monseñor Álvarez. Pero esto no es un problema exclusivo de la Iglesia Católica, sino de todas las fuerzas vivas del país que anhelan la libertad. Por ello, es imperativo respaldar a la Conferencia Episcopal para demandar el cese de la represión contra la Iglesia y la recuperación de la libertad de Monseñor Álvarez. Nicaragua no puede aceptar más sacerdotes presos ni otro obispo forzado al exilio de su patria, mientras el Papa Francisco guarda silencio ante la persecución contra la Iglesia Católica. Por el contrario, para mantener viva la esperanza de la voz profética de la Iglesia, también se necesita la solidaridad del Papa Francisco para demandar el cese de la represión y el retorno de los sacerdotes y obispos exiliados, con plenas garantías para sus derechos y su seguridad.